No solamente es necesario que la gente denuncie, porque con una sola denuncia ya la Fiscalía debería actuar, debe actuar, porque no nos olvidemos de una cosa que es tremendamente importante y también la doctora González Lacerno también lo está explicando en este momento con el tema de que la denuncia lo que hace es poner en movimiento el mecanismo jurídico, el mecanismo judicial. Los que deben investigar son los fiscales, pero ¿qué pasa? Si nosotros le aportamos la cantidad de pruebas necesarias, ayudamos a que la Fiscalía tenga menos trabajo y todos sabemos cuál es la realidad que vive nuestro país en cuanto al acúmulo de trabajo que tienen los fiscales. Y si bien legalmente es su obligación y la investigación es parte de su trabajo, es decir, yo no tengo por qué hacer el trabajo del fiscal, pero dadas las circunstancias y la realidad en que vivimos, como nosotros siempre decimos, démonos un baño de realidad, nosotros lo que deberíamos hacer no solamente es denunciar, sino tratar de aportar toda la cantidad de pruebas necesarias que harían mucho más fácil el trabajo de la Fiscalía para que podamos obtener realmente una condena si es que logramos averiguar quién es el culpable, porque precisamente el tipo de delito del que vos me describís muchas veces es muy difícil hallar verdaderamente al responsable. ¡Suscríbete al canal!